Para, digamos, hay una correlación, de hecho hay como tres o cuatro correlaciones que típicamente son correlaciones gráficas, como este gráfico que estamos viendo aquí. Nosotros vamos a ver este gráfico que se llama el gráfico de Eckert, porque lo hizo un señor que tenía este apellido. Es el gráfico que nos presenta el Trayvall, pero pues otros autores como OneCat nos presenta otro gráfico y de hecho hay como tres o cuatro, pero todos se parecen. Todos se parecen en qué sentido? Todos se parecen en que en el eje horizontal tienen una variable que vamos a llamar factor de flujo y que en general es la misma variable en todos los gráficos y que es adimensional. Y en el eje vertical pues va a haber otra variable que pues varía dependiendo del método, pero que también es una variable adimensional y que va a involucrar el flujo de gas. Y las curvas que presentan estos gráficos o estos métodos, pues son curvas de caída de presión. O sea, lo que tenemos aquí 50, 100, 200, etcétera, hasta 1200, pues lo que es la caída de presión en pascales por metro. O sea, 50 pascales por metro de empaque o de columna, 100 pascales por metro, 400 pascales por metro, etcétera. Y aquí en la parte superior, en esta gráfica, pues aquí hay una curva que dice inundación. O sea, la curva superior es como un límite que se supone que ya en este punto se produciría la inundación. Cuando llegamos, cuando el flujo de gas llega a esta curva superior, pues va a ser la inundación. Entonces, aquí es el gráfico o estas correlaciones de caída de presión con respecto al flujo de líquido. Fíjense que aquí abajo, en el eje horizontal, tenemos al flujo de líquido como flujo de gas. Y aquí tenemos el flujo de gas vertical. Entonces, pues esta gráfica, estas correlaciones las podemos usar para dimensionar la columna. O sea, nos va a servir para, digamos, de hecho, para encontrar el diámetro. Entonces, ya les voy a explicar cómo vamos a encontrar el diámetro usando esta correlación. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo, no se preocupen, vamos a ir viendo en detalle cómo es este factor en el eje horizontal, las variables que aquí están, los valores que tienen, todo eso. Por lo pronto, fíjense que por aquí se menciona una constante C sub F. C sub F, hay una constante del empaque. O sea, los empaques tienen una constante típica, que es la constante que va a ir aquí. Y aquí voy a activar la herramienta de anotación para que, pues, podamos ver. Aquí tenemos una variable que se llama C sub F. Y eso es una constante del empaque. Y entonces, esa constante del empaque, pues, ¿dónde la encontramos? Resulta que en todos los libros de transferencia masa, vienen estas tablas. Una tabla como esta que tenemos acá, esta es la tabla 6.3 del tribal. Y entonces, aquí aparece C sub F, es la constante del empaque, que por ejemplo aquí dice, para, digamos, para los anillos Rashid de cerámica de 6 milímetros, dice que la constante vale 1.600. Mientras que si el empaque es de una pulgada de diámetro, pues, vale 155. Entonces, en los diferentes libros, pues, típicamente está esta tabla. Fíjense que aquí además vienen otras variables muy importantes, como por ejemplo, el A sub P, que esta es el área interfacial, o sea, el área por unidad de volumen, para el tipo de empaque. Y aquí viene otra que es la porosidad, esta epsilon, que aparece aquí, es la porosidad del empaque, que son variables que también son importantes. En algún momento las vamos a utilizar. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo vamos a hacer para escoger o determinar el diámetro de la columna con respecto, digamos, con esta correlación? Entonces, fíjense que para hacer eso, vamos a recordar, digamos, típicamente, nosotros vamos a conocer el flujo, digamos, el flujo másico del gas, y también vamos a conocer, digamos, la densidad. Entonces, lo que nos va a interesar en realidad es conocer el flujo volumétrico. Y por otra parte, la correlación que estamos viendo, lo que nos va a permitir encontrar es el flux, el flux, digamos, másico. O sea, si nos dan flujo volumétrico y tenemos la densidad, o podemos calcular densidad, pues obtenemos flujo másico y la correlación, ya lo vamos a ver, nos va a permitir encontrar el flux másico. Y si yo tengo estos dos, pues, ¿qué podemos hacer con estas dos variables? Entonces, fíjense que esta, por ejemplo, va a ser kilogramos dividido entre metro cuadrado segundo, y esta de aquí abajo va a estar en kilogramos por segundo, y entonces si yo tengo esos dos datos, pues, ¿qué puedo hacer con ellos? Veamos las dimensiones, es como, es una pista. ¿En el área? Con esos dos, si yo tengo esos dos datos, pues, yo puedo hacer, digamos, el flux, digamos, el flujo, si lo dividimos entre el flux, pues, pues, vemos que dimensionalmente esto nos daría metros cuadrados, o sea, esto, es más, por la definición de flux, esto que estoy escribiendo aquí, resulta ser igual al área, y si yo tengo el área de, el área es el área transversal, la sección transversal, de la columna, y entonces, si yo tengo esa área transversal, que es el corte transversal, o sea, como pasar un plano horizontal, entonces, voy a tener, si tengo esa área, pues, sabiendo que es un círculo, voy a tener el diámetro, o sea, entonces, fíjense que esa va a ser, en resumen, la forma que tendríamos para calcular el, digamos, el área y el diámetro de la columna. Entonces, ahora viene una pregunta muy interesante, antes de que nos metamos con un ejemplo. Les he dicho que vamos a utilizar el gráfico de Eckert para escoger el diámetro, y el diámetro, entonces, eso implica que necesitamos escoger el valor, este valor de G, de G prima, lo tenemos que escoger, o sea, que primero, fíjense que típicamente vamos a tener flujo másico de gas y flujo másico de líquido, y ya les voy a decir, pues, de dónde saldría eso, de hecho, eso sale del balance de masa de la columna. Aquí nosotros tenemos que encontrar esta variable, digamos, para poner un ejemplo, el valor de la variable del eje horizontal, que la podemos llamar el factor de flujo, supongamos que nos dio 0,2. Entonces, eso significa que yo tengo que irme de aquí y empezar a buscar hacia arriba, buscar hacia arriba, pero la pregunta es, ¿en qué momento me detengo? O sea, ¿en qué momento me detengo para hacer la lectura vertical? Entonces, hay dos criterios. Primero, me gustaría escucharlos, alguno o alguna de ustedes que me diga, pues, ¿qué piensa, qué criterio podríamos tomar para escoger el valor que hay que leer aquí, en el eje vertical? Hay dos posibilidades. En el libro nos mencionan básicamente dos opciones. Es más, en la presentación, ahí en la pantalla estamos viendo un poco la respuesta de lo que yo estoy preguntando. Entonces, el asunto sería un poco discutir eso. La pregunta es, ¿cómo es que dijo el valor del eje vertical? Sí, ¿cómo sabemos dónde tengo que leer el valor en el eje vertical? Yo diría que cuando choca con un valor de caída de presión de gas conveniente o calculada. Es correcto. Una opción es que yo defina una caída de presión. Y entonces, pues, si ustedes ven en los libros, fíjense que aquí las curvas llegan hasta 1200 pascales por metro, pero generalmente no los diseños estándar de torres no andan tan altos. Usualmente vamos a andar, digamos, como en 400, 200, 400. Esto va a ser, digamos, valores típicos de caída de presión por metro en torres. Tal vez ocasionalmente 800. 800, evidentemente, digamos que si yo tengo, fíjense que entre más flujo de gas, ese gas va a estar pasando más rápido por la columna. Entonces, el tiempo de residencia, pues, va a ser menor. Entonces, una de las implicaciones es que entre más flujo de gas, voy a necesitar una columna más alta. Y una columna más alta, pues, va a ser más cara. Vean, si quieren, repito lo que acabo de decir. Ocupan que lo repitan. Porque creo que es importante. Sí, profesor, puede repetirlo, por favor. Entonces, fíjense que, porque les digo que ocasionalmente podría ser que yo necesite irme a 800. O sea, les estoy diciendo que típicamente andará como en 200 o 400 las caídas de presión. O sea, la idea es andar lejos de esta zona de inundación. Entre más lejos, mejor. Entonces, digamos que vamos a andar por aquí, pero ocasionalmente podría ser que yo decida usar esta curva de 800. ¿Y cuál podría ser una razón? Pues, una posible razón podría ser, si lo que les estaba diciendo, que hay mayor flujo de gas, entonces, tiene mayor velocidad dentro de la torre. Y entonces, al tener mayor velocidad, si la torre tiene un metro, pues, va a durar menos tiempo en recorrer esa altura de la torre. Entonces, lo que se llama el tiempo de residencia, pues, va a ser menor. Entre más flujo de, mayor sea la velocidad del gas. Entre mayor sea el flujo del gas, el tiempo de residencia disminuye. Y entonces, pues, el tiempo de contacto entre el líquido y el gas, pues, si es menor ese tiempo, significaría que yo necesitaría una torre más alta para que el líquido y el gas estén en contacto el tiempo, digamos, el tiempo necesario. Entonces, hay una relación entre el flujo de gas y la altura de la torre. De hecho, ese criterio podría ser incluso llevarme a justificar, más bien, en este caso, a justificar valores, valores bajos de la caída de presión, para tener valores bajos del flujo de gas. Entonces, uno de los criterios es escoger una de estas curvas de caída de presión. Pero fíjense que podemos tener un problema o un caso real. Acordémonos del curso pasado que se hablaba de que yo agarraba un porcentaje de la velocidad de inundación. Con torres de platos, acordémonos, decíamos que se definía una velocidad de inundación y después yo agarraba un 75% de esa velocidad de inundación. Entonces, fíjense cómo podría usar ese criterio aquí. Fíjense que ese criterio, hay una manera de usar ese criterio con esta correlación, con este gráfico. ¿Cómo podríamos hacer eso? En una de las presentaciones, creo que era del profesor Richmond, decía que se usaba la curva superior. Es correcto. Usamos la curva superior que dice la inundación. ¿Y eso para qué? Para escoger un valor de inundación. ¿Qué pasaría si escogemos la curva de inundación como criterio de diseño? Entonces, significaría que primero tenemos que encontrar el valor de inundación de, vamos a ver, el valor de inundación para este valor que habíamos dicho, 0,2 del eje horizontal, o sea, el factor de flujo, pues subiríamos hasta la curva superior y aquí estoy moviendo la flecha donde, digamos, el valor del eje vertical, que vamos a llamar el factor de capacidad, pues sería aproximadamente 0,13, 0,14. Un detalle importante con este gráfico es que es un gráfico logarítmico. Entonces, la escala es no lineal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora que leemos, porque, digamos, no necesariamente lo que vamos a leer es lineal, sino que hay que, sino que está, digamos, todo está corrido. En este caso, los valores van a estar, que vamos a leer aquí, van a ser menores a lo que leeríamos si la escala fuera lineal. O sea, hay que tener cuidado cuando la escala es logarítmica. Por eso, posiblemente, el valor aquí sería como 0,13, 0,13, y entonces ese es el valor de inundación. Entonces, hay un cuidado que tenemos que tener. ¿Qué sucedería si nosotros diseñamos la columna para ese valor que estamos leyendo? ¿Se inundaría? Evidentemente, se inundaría. O sea, ese no es el valor que vamos a utilizar. Por lo que acabamos de hacer, me define un flujo de gas o un flux de inundación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar este flux de inundación y lo vamos a multiplicar por, por ejemplo, por 0,75. Y entonces, eso nos va a dar el valor de diseño. O sea, nuestro flux de diseño. De hecho, acordémonos que este, esto en algunos libros va a decir 0,80, en otros libros va a decir 0,75. Un detalle importante, si se acuerdan, era la espuma. ¿Qué tenía que ver la espuma con ese factor que estamos hablando, el 0,75 o el 0,80? Lo que estoy preguntando tiene más relación con torres de platos. Que había un factor de espuma. En el libro de OneCat, por ejemplo, hablan de esto, del factor de espuma, donde nos dicen que para un sistema, digamos, típico, anda por 0,75, 0,80, pero que si el sistema tiene tendencia a hacer espuma, pues yo tengo que empezar a bajar este valor y podría llegar a 0,30. O sea, podría tener que bajar hasta 0,30 en torres de platos. ¿Cuál es el detalle con las torres empacadas? Que las torres empacadas, por los flujos de gas que se manejan, son flujos menores, en general, con respecto a las torres de platos. Y entonces, hay menos tendencia a la formación de espuma. Posiblemente, el valor que podemos usar es este 0,75 o 0,80. Entonces, eso sería, digamos, el criterio usando la curva de inundación. Hasta aquí, digamos, pues, me siguen, me entienden, alguna consulta. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Esos valores, vemos cómo hacer todo esto, es para obtener esa g prima? Sí, es para obtener la g prima, que es el flux. O sea, aquí en este lado, en el eje vertical, lo que vamos a leer es el flux. La variable que está acá. Es más, este flux, digamos, el gráfico que tenemos aquí es en unidades SI. el flux que está acá lo vamos a obtener en kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo. Eso es un detalle. O sea, digamos que este gráfico tiene dimensiones. Está en unidades SI. Por aquí abajo está incluso algunas indicaciones que nos da Trayval, que por ejemplo, para un G en unidades inglesas, el valor de J dice 1,502, el valor de G sub C. O sea, las variables que se usan aquí en este factor de capacidad, pues dependen de si son en unidades SI y en unidades inglesas. Y nosotros vamos a usar unidades SI porque fíjense que el valor de G sub C vale 1 y el valor de J vale 1 en el caso de unidades SI. Entonces, es mucho más, mucho más fácil de usar el gráfico en unidades SI, pues aparte de que en Costa Rica, pues lo que usamos son esas unidades. y y y y y y y y